Así es, nosotros continuamos aquí en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, que a esta hora, cuando ya pasa la una de la tarde, no se ha presentado cuenta de lo que será entonces la elección de esta nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2020. La propuesta del diputado José Brito de llevar a la propuesta de presidente de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, del partido COPEI, y José Gregorio Goyo Noriaga, también como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y la secretaria por Acción Democrática sería Negal Morales. Este año que viene hay elecciones de este Parlamento, y estoy seguro que serán los primeros en salir a buscar sus curules. Estoy seguro que ya están tratando de negociar puestos. Pues yo les digo...